Hermanos, hermanas, soy El Agua, este es Selinha, y andamos rechonando. Hoy venimos a traerles un nuevo video del día, venimos a rechonar una canción que la verdad es un feat espectacular. Una canción que salió hace dos meses, no sé si será de su álbum. Jera Mx, con peso pluma, herencia de patrones feria en el sobre. Bueno, seguimos poniéndonos al día con todos los temas, canciones que han salido estos meses que no hemos estado, que también nos vienen recomendando, ya sabemos que hay muchas canciones, así que paciencia que poco a poco las traeremos. En este caso, feat Jera Mx, la verdad, God, ya saben lo que pensamos de Jera. Con peso pluma, otro God. Y el ence de patrones que creo que lo escuchamos una o dos veces. Sí, lo hemos escuchado un par de veces, tampoco tantas. Es más, creo que ya lo escuchamos en un tema con Jera Mx una vez. Así que bueno, un feat que ya de entrada promete mucho. Pero antes dejadlo con la reacción de decirles que si les gusta el video, acuérdense de dejarnos un me gusta que nos halló mucho y a ustedes no les cuesta nada. Si son nuevos, también suscríbanse al canal que estamos yendo por los 500.000 suscriptores. Tampoco les cuesta nada, la verdad. Y aparte así están al tanto de todo lo que vamos subiendo que está habiendo contenido muy bueno. Y ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Jera Mx, peso pluma, herencia de patrones, feria en el sobre. Yo tengo una duda, ¿qué estilo es? Porque con estos artistas... Para mí va a ser medio corrido, digamos. Veremos. Vamos a ver. Este inicio... Es corrido. No, medio ambiente ahí. Hasta ahora no lo hice mucho tampoco, pero... Por cierto, el video es como tipo animado. Ah, sí. Creo, ¿no? Por la miniatura, digo. Mirá, mirá, mirá. Ahí está la WP, mirá. Madre mía. Después de dos días sin dormir. Ah, son varios los de herencia de patrones. Yo conozco a este, que es el que canta. Son como un grupo, digamos. Claro. Ese es... El de herencia de patrones, ¿no? Sí, exacto. Mirá la cadena de Spiderman. No, la de medio millón de dólares. Claro. Arrancó rap. Sí. Medio rap, así. Medio hip hop. Vamos a ver, no sé. Ya le siento el flow y la melodía de esta parte pegáis a ver ahí. Siempre en el viaje. George, la vez que he escuchado herencia de patrones, siento eso que tiene una... Y la voz, viste, es como muy, muy particular su estilo. No, hermano, no. Me sobra feria en el sobre. Está por decir eso, que ahí está el nombre del tema. Bueno, es medio rap, trap. Sí, con la caja medio rim, ¿no? Bien sutil ahí lo que es la snare. Bueno, ya sabemos que Peso Pluma hace de todo, así que... Ah, por eso. Está bien. ¿Dónde estabas cuando yo? Andaba ya cantando en el barrio por Nuevo León. La gente bien pendiente de la situación. Estos videos también me parecen... Ese coral de Santa Reme con Franco Scamish. Mucho para mí. Mucho para mí. Sí, sí, sí. Ahí está el Gera cantando en la esquina. Uh, dice ahí. Volví a un espectáculo. Le encontré sazón, me, me volví cabrón. Oh. ¿Qué dice Gerardo? ¿Qué dice Gerardo? Gerardo Daniel. Nah. Le encontré sazón, me, me volví cabrón. La métrica del me, muy buena. Me puse en medio de Orecio, quería mi primer millón. Millón. No fue de vez en cuando, saben que no ando hablando. Mínimo dos kilos y me ven interpretando. Uh. Oh, oh. No se anda, digamos, no se anda con... No, es más no de esta canción de Ida. Con boludeces. No, no. Falta Peso Pluma. Porque yo pensaba, como vos pensabas, que iba a ser un estilo más regional el tema. Me está gustando que sea así, más estilo Gera MX. ¿Me vas a acordar a la de Vengo de Nada? Bueno, ese era un trap, igual. Sí, tipo trap, trap tumbado. Traigo cortita a la mecha, recuerdo bien la fecha cuando llegamos al ruedo. En las redes todos matan, en la calle tienen miedo. Qué barrón tan realista. Totalmente. En las redes todos matan, en la calle tienen miedo. Totalmente. Muy buena esa. No, hermano, qué digo. Cosas de la clica. Inverable brinca. Qué bueno, ahí también ese mini corte en el beat que hubo, muy bueno quedó. Y de la instrumental también me gusta el hecho de que haríamos en cuanto a acompañamiento y arreglos. Es bastante ámbito el sonido, ¿viste? Como una especie de piano, una cosa así que queda muy bien. Y después tenés por otro lado los 808. Es que creo que es más trap que rap. En sonido sí, pero en ritmo es como mega rap. Bueno, el estribillo lo hace Herencia de Patrones, digamos. Claro, Herencia. Qué bien que queda el estribillo, boludo. Yo no sé cómo se llama. Ah, también tiene su cubana, el Gera, mira. Sí, creo que te habla cubana de todos. Claro, la de cada uno. Esto es un hit. Sí, sí. Temazo. Desde ya les digo. Me sobra feria en el sobre. Te voy a decir que justo falta la entrada de Peso Pluma. Claro que sí. Ahora entra. La Mona Lisa, con bigote. Con una cara media rara, la verdad. Ahí está la cadena. Ahí está, mirá. El alto que la cadena. El video me gusta. A mí no me suelen gustar mucho los videos animados, por eso están muy bien hechos. Pinchedón, el señor Lebrón, me apodó el mayor. Todo el puto flow, desde que nació, hasta el chavalón con diez yorks. Polo, ¿qué dice? Señor Lebrón. Bro, nunca había escuchado Peso Pluma con esta métrica. Es que no, si te dije así. Está rapeando, está rapeando. El señor Lebrón, me apodo el mayor. Me la va a curar. Chorro flow. Y como dice, nada más de dos melones llegaron. A la cuenta en cortito los depositaron. ¿Dos melones? ¿Dos palos? Dos palos. Ahí está la miniatura, mira. Esta parte como más susurrada, ¿viste? En la intención de la voz de Peso Pluma. Nombró el gero a todo. No, me está gustando mucho el estilo y la onda que tiene la canción. Los depositaron. Cierto, que Peso Pluma viene a Argentina. Lo vamos a ir a ver. Lo vamos a ir a ver, vamos a estar ahí presentes, mejor dicho. Le gustaría un mini, no sé si vlog, pero algún video de algo así cuando vayamos a verlo. Estaría piola. Sí. Mira dónde vamos. ¡Uuuh! ¡No! Hace el estribo de Peso Pluma ahora. Muy buena la barra que tiró antes, la última de la estrofa esta. Nadie confiaba. Nadie confiaba y ahora mira dónde vamos. Peso Pluma, Herencia Patrón, Jeremie X Sold Out. Viste ahí la melodía, cómo la cambió en el alcanzarme, creo que fue lo que dijo antes. Ahí. Sí, alcanzarme. No me acuerdo bien cómo hizo, pero varió un poco. No me esperaba que fuera a ser también el estribo. Yo tampoco. Por ti, cómo culparme. Siempre en el viaje. Esa había sido la variación que había hecho antes, la hizo de vuelta recién. ¿Para qué? La cadena de la WP es la que más destaca con el Spiderman. El estribillo está ido, pegadizo mal. Que me sobra feria en el sobre. ¡Uuuh! Me juro que estaba teniendo el estribillo de Peso Pluma y pensé, ojalá que entre ahora Herencia Patrón y con el estribo. Quedaría muy bien. Si a Herencia Patrón le queda gold. Conocen el corte. Pasó la lancha y formó un signo peso. Ah, sí. Bueno, el dólar. Bueno, sí, dólar, claro. ¿Lo produjo Jair Rick el tema? Sí. Ah, mirá. Ah, mirá cómo se llama. Eric Adrián Gutiérrez Cervantes. No sabía el nombre. Eric. Cómo pararme. Cómo culparme. Siempre en el viaje. Creo que a la izquierda se escuchan como una guitarra acústica. Muy. ¿Has ido rasgueando? Sí. Así pequeños rasgueos, pero bastante de fondo y no sé si alcanzan a distinguir tanto. Están como para rellenar simplemente. Feria en el sobre. Bueno, algo de guitarra. Ahora entra una haciendo un punteo. Esto sí es medio más corrido, ¿no? Claro. Sí, hay un sonido también medio grave. No sé bien qué es. Sí, es verdad. No sé si un viento o algo así. Acá están todos, mirá. Está bien muy peculiar. Mirá, está con una guitarra de WP también. Sí, sí. Me parece increíble el diseño de... Jeremy Kiss. De los artistas. Así que, bueno, esa fue la reacción a Feria en el sobre. Temazo, culio. ¿Qué carajo les pasa? Están ido a estos tipos. Sí. Hacía mucho que no escuchábamos Herencia de Patron y la verdad me encantó como hicieron el estribillo. Les quedó de 10. Jeremy Kiss no hizo el estribillo, sí. No, lo hizo Herencia y, bueno, y la WP también. Muy bueno. Jeremy Kiss y los barrones que se mandó también God. La verdad es que han salido cada temazos que no lo hemos podido escuchar en su momento y lo estamos escuchando ahora que digo, madre mía, what the fuck is this? Lo ideal, obviamente, es escuchar en el momento, pero bueno, no vamos a dar la oportunidad de poder escucharlos igualmente, aunque sea un poco más tarde, porque nos pegaríamos de tremendas joyas, la verdad. Me gustó la banda, obviamente el estribillo para mí se lo lleva Herencia. Totalmente. Después el Jera con sus barras, su métrica, como siempre, me encanta, la verdad. Y bueno, y volví a escuchar el P su pluma en un rap, que lo habíamos escuchado con Alemán una vez, que por cierto, esa relación no está más en el canal porque nos lo bloquearon. Quiere decirte la WP, la verdad que es muy, muy versátil, de los mejores artistas del momento. Herencia de Patron y volví a escucharlo también, muy bueno, la verdad. Tremendo tema, muy buen feat y buen tema del Jera, porque el tema es del Jera, ¿no? Sí, sí. Reacción, la verdad, temazo. Si les gustó el video, como decimos siempre, ya saben que pueden dejar un me gusta que nos ayuda mucho. Si son nuevos, también no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y a ver si que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.